Como lo hace Juan con la voz Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajeno y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Esos celos me hacen daño Me enloqueceré Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Juan, usted tiene muy buena voz A mí me gustó al principio Ibas muy bien, 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 bien Hasta lo de los celos ¿Qué pasó el aire con el aire y el apoyo, no? Me puse un poco nervioso Es nervio, ¿verdad? Yo te doy chance, a mí que esté bien Juan, tienes buena pinta, buena presencia Acá es bien Tienes buen timbre de voz Entonces yo quiero pensar que en cuartos de final Te va bien porque te voy a dar el paso Muchas gracias Muchas gracias a todos Tienes bastante buena estrella Aunque entiendo que tienes una voz grave, bonita Yo no la escucho todavía preparada para cantar Para que no se te olvide y le eches más ganas Y no te creas tan salsa Pues el mío yo no te lo voy a dar Y nos voy a echar ganas Para que la próxima me lleve los tres votos Muchas gracias Controles nervios, muy llorando Gracias, gracias Juan Yo estoy muy preocupada Muy preocupada con él Porque la voz de Juan está enferma ¿En serio? Sí, Pepe dijo que tienes una voz grave Han regresado